Bienvenidos, mis queridos niños y niñas de Tercero Básico. Les saluda su profesora Jessica Escalona. El día de hoy trabajaremos en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. En ella veremos la lectura y escritura de textos narrativos. Ahora bien, nuestra ruta de aprendizaje es la siguiente. ¿Qué haremos? Vamos a dar lectura y escritura a diversos textos narrativos, expresando sentimientos y respetando su estructura. ¿Cómo lo haremos? Escribiendo y analizando textos, identificando su estructura y contenido. ¿Para qué lo haremos? Para ampliar el gusto por la lectura, describiendo e identificando estructuras o elementos presentes en textos narrativos. Ahora bien, algunas recomendaciones para trabajar en el hogar son las siguientes. Tener toda tu atención en la actividad, disponer de tus materiales de estudio, el tiempo destinado para realizar tu guía es de 60 minutos, recuerda utilizar pausas si es necesario, evita distracciones al momento de estudiar. Todas estas conductas nos van a ayudar a mantener nuestra concentración y alcanzar así un aprendizaje significativo. Ahora bien, la estructura de nuestra clase es la siguiente. Vamos a abarcar dos objetivos principales. El primero va a ser dar lectura a textos narrativos para desarrollar el gusto por la lectura. Y como objetivo número dos, tenemos ir a escribir un texto expresando sentimientos y respetando su estructura. En el inicio de nuestra clase vamos a activar los conocimientos previos. En el desarrollo trabajaremos conceptos nuevos y realizaremos actividades presentes en la guía y en tu libro de la asignatura. Para el cierre vamos a sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado a sus casitas. Ahora bien, en el inicio, ¿verdad? Debemos recordar que trabajamos con la novela Juan, Julia y Jericó. Especialmente en el capítulo Juan conoce a Julia. En él analizamos la estructura y elementos de las narraciones que como ya sabemos son historias que se cuentan de forma ordenada. Estas pueden ser reales o de fantasía. Pueden tener elementos tales como el narrador, los personajes, el ambiente y el tiempo. En ella también aprendimos sobre el espacio físico en el que se mueven nuestros personajes y dónde ocurre la acción de nuestra historia. Ahora, como nosotros ya analizamos y leímos el texto, podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué elementos posee una novela? ¿Identificas la estructura de una novela? ¿Y podrías explicar qué son las narraciones? Te encuentras, ¿cierto?, en condiciones de poder responder estas tres preguntas, con lo que nosotros ya hemos trabajado. Ahora bien, te preguntarás ¿en qué cierto se parece una novela a un cuento? Podemos decir que ambos, ¿cierto?, son semejantes. Pero, la gran diferencia es que una novela se subdivide en capítulos porque es mucho más extensa, es más larga. En cambio, nuestros cuentos suelen ser más pequeños, por lo tanto, tienen menos personajes, el ambiente no cambia mucho, ¿ya? y, obviamente, algunos elementos son menores al que trae, al que trae verdad una novela. Ahora bien, teniendo en consideración todo esto, vamos a desarrollar nuestros contenidos nuevos. Vamos a recordar lo que nos trae el cuento. Los cuentos son también narraciones literarias, pero esta vez son breves, que cuentan historias ficticias, inventadas o imaginadas. Estas historias se realizan en una secuencia de acciones, ¿verdad? Que donde tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Para comprender un cuento es necesario visualizar lo que se dice, es decir, imaginar las acciones, los personajes y el lugar donde ocurren los hechos. Ahora, tenemos como ejemplo Peter Pan, ¿verdad? Y algunos cuentos que ustedes ya quizás han leído, como La Caperucita Roja, La Cenicienta, La Sirenita, también nos encontramos a Rapunzel, Los Tres Cerditos y Pinocho. Espero que alguno de ellos tú sí lo hayas leído. Ahora bien, vamos a continuar con la estructura del cuento. La estructura del cuento ya sabemos que tiene inicio, desarrollo y cierre o desenlace. En este caso vamos a ver qué trae el inicio de nuestra historia. Aquí yo presento, ¿verdad? Dónde ocurre la historia, el lugar indicado donde ocurre, los personajes que intervienen en ella y el conflicto o problema que desean resolver. Ahora vamos a ir a nuestro desarrollo. En él podemos encontrar, ¿verdad? A nuestros personajes actuando para resolver el conflicto que se presentó en un inicio. y en el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes y declara, cierto, el fin de nuestro cuento. Ahora vamos a aplicar lo aprendido a través de la siguiente lectura. La luna roja, ¿verdad? Aparece dentro de tu guía. Presta mucha atención que voy a dar una lectura comprensiva para que me pueda seguir en la lectura. Voy a utilizar la flecha morada para que te vayas guiando y vayas avanzando conmigo. ¿Estás preparado? Espero que sí. Vamos entonces a leer nuestro título, La luna roja. Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no lo habían cuidado y aunque tenían todos los inventos y naves espaciales del mundo, habían tirado tanta basura y suciedad en el campo que lo contaminaron todo, por lo que ya no quedaban ni plantas ni animales. Un día caminando por su planeta, un niño encontró una pequeña flor roja en una cueva. Estaba muy enferma, a punto de morir, así que con mucho cuidado la recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla. Buscó y buscó por todo el planeta, pero estaba tan contaminado que no podría sobrevivir en ningún lugar. Entonces miró al cielo y vio la luna y pensó que aquel sería un buen lugar para cuidar la planta. Así que el niño se puso su traje de astronauta, subió a una nave espacial y huyó con la planta hasta la luna. Lejos de tanta suciedad, la flor creció con los cuidados del niño que la visitaba todos los días. La cuidó tanto y también que poco después germinaron más flores. Estas dieron lugar a otras y en poco tiempo la luna entera estaba cubierta de flores. Por eso y de cuando en cuando, cuando las flores del niño se abren durante algunos minutos, la luna se tiñe de un rojo suave y así nos recuerda que si cuidamos la tierra llegará un día en que solo hayan flores en nuestra luna. ¿Verdad? Y aquí tenemos una lunita para que la puedas colorear en tu guía. Recuerda que es una luna rojita clara. Ahora bien, de acuerdo a la lectura que acabamos de tener, vamos a responder a las siguientes preguntas. Luego de leer el cuento, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Vas a responder estas seis preguntas en tu cuadernito de lenguaje y comunicación. Luego que lo termines, vamos a avanzar y vamos a leer, ¿cierto? Y a entender qué nos quería contar la historia de la luna roja. Tenía una idea principal y esa era que nos invita a reflexionar sobre el cuidado de nuestro planeta. ¿Podrías entonces tú, de acuerdo a lo que ya leímos y supimos de nuestra lunita roja, podrías nombrar tres acciones que nos ayuden a cuidar el entorno natural? Yo te puedo ayudar con mi primera acción, ¿cierto? Que yo realizo en casita. Reducir, ¿cierto? Todos los que son los plásticos y basura, reutilizar aquellos que se puedan utilizar aún y reciclar obviamente. Estos, ¿cierto? Son algunas conductas y hábitos que a mí me permiten ayudar a cuidar a nuestro planeta. Espero tú escojas tres nuevas y puedas utilizarlas para describir cómo ayudas a tu planeta. Ahora bien, vamos a la aplicación de la secuencia, ¿cierto? del cuento que acabamos de leer. Necesitamos, ¿cierto? realizar un resumen del inicio, el desarrollo y el desenlace que nos cuenta el cuento La luna roja. Ahora, en nuestra segunda aplicación, vamos a identificar la estructura de un cuento y eso lo vamos a hacer a partir de un trabajo de lectura comprensiva donde vas a desarrollar algunas actividades presentes en tu libro. Debemos recurrir a la página 102 y 103. En ella vas a encontrar a dos amigos que están aquí, ¿verdad? Que ellos presentan una historia que se llama Mil grullas y en esa historia relata la historia de un niño y una niña que viven en un contexto histórico muy difícil. La autora del cuento es Elsa Bornemann. Ahora bien, nos vamos a nuestro segundo contenido importante que es la carta. La carta se utiliza como medio de comunicación escrito que permite, ¿verdad? Que interactuemos con otra persona que en este caso se encuentra ausente. Los elementos que incluye la carta son los siguientes. Tenemos como el primero el remitente o emisor. Es aquella persona que envía la carta. suele ser el mismo que el emisor quien la escribe. Vamos con nuestro segundo elemento. Es el destinatario. Es la persona a la que va dirigida la carta. Cuando la recibe la lee ¿cierto? Pasa a ser el receptor de ella. Ahora vamos con el mensaje principal, ¿verdad? Cumple diversos propósitos el mensaje como es informar, dar una opinión o expresar sentimientos. Y nuestra última flechita nos indica que podemos utilizar un lenguaje. ¿Verdad? El lenguaje presente en la carta puede ser formal o informal dependiendo del grado de confianza que existe entre el emisor y el destinatario. Recuerda que puedes realizar una pausa para volver a leer los elementos que incluye una carta y sepas a qué ¿cierto? se refiere. Ahora bien, la estructura de la carta te presenta un modelo en el que integra la fecha ¿verdad? El mensaje la firma ¿cierto? Y el nombre del emisor. Recuerda que el vocativo que es el saludo inicial puede llevar el nombre del destinatario de la carta y suele acompañarse con un adjetivo. Tú ya conoces los adjetivos y puede ser como por ejemplo aquí querida Mari o estimada Mari recordada Mari ¿ya? Son adjetivos que nos ayudan a ser un poco más cariñosos al momento de comunicarnos con la otra persona. Ahora bien, en esa estructura de la cartita es cuando yo la escribo ¿verdad? Pero al momento de llevarla a mi sobre debo incluir algunos datos importantes como los que podamos ver acá. Tenemos el destinatario ¿verdad? Que en este caso es Juan Segura y el remitente que es Esteban. ¿verdad? Ambos ¿cierto? Se escriben en este orden. Ahora bien, voy a planificar los elementos que incluye mi carta para poder escribir una porque es verdad ahora te toca a ti escribir una cartita a tu familia en la que le vas a contar cómo crees tú que tratamos a nuestro planeta. Vamos a continuar con nuestra idea principal. Para esto primero deberás planificar tu texto siguiendo las indicaciones del siguiente recuadro. Planifico las preguntas ¿verdad? Y las respuestas para guiar mi escrito. Ahora bien, mi primera pregunta que me indica a quién escribiré mi carta ¿a quién se la voy a escribir ¿verdad? Identifico el destinatario a quien va dirigida mi carta. ¿Cómo creo que tratamos a nuestro planeta? Es mi opinión respecto ¿cierto? Al tema tratado que en este caso es el cuidado del planeta y ¿qué ejemplos voy a utilizar? En este caso voy a ejemplificar ¿cierto? mi contenido a través de algunos ejemplos para que quede aún más claro lo que quiero expresar. Ahora bien, luego de terminar la planificación de los elementos principales que lleva nuestra carta voy a la aplicación y vamos a escribir una cartita con este formato. tenemos el saludo el lugar y la fecha el cuerpo de la carta que es el mensaje ¿verdad? la despedida y el nombre. Recuerda utilizar letra clara y respetar las mayúsculas. Luego de tener cierto realizada tu carta vas a observar este cuadrito y a marcar con una X donde estimes conveniente según la escritura de tu texto por ejemplo escribí la fecha si tú escribiste la fecha marcas una X en sí escribiste un saludo sí o no ya y marcas tu alternativa correcta y así con las siguientes ahora cuando termines esta actividad vamos cierto a ir a la parte del cierre y en el cierre tenemos otra pequeña actividad que espero te guste mucho bueno en nuestra experiencia de aprendizaje analizamos las narraciones que son verdad historias que se cuentan de manera ordenada estas pueden ser a través de cuentos cartas novelas etcétera aquellas narraciones las podemos comprender identificando sus elementos y sus estructuras como acabamos de estudiar las historias perdón las historias pueden ser breves o extensas ser reales o de fantasía poseen tres partes principales el inicio el desarrollo y el desenlace llevándonos a descubrir nuevos aprendizajes ahora bien de acuerdo a todo lo trabajado en este video vamos a resolver las siguientes preguntas sobre nuestro aprendizaje qué propósito tenía la carta que escribiste debes argumentar verdad cuál fue tu idea principal y el propósito de las palabras que utilizaste para escribir tu opinión personal y luego debes responder a estas dos preguntas podrías escribir un cuento breve y qué historia te gustaría contar por favor argumenta en ambos casos y para finalizar vamos a revisar lo aprendido a través cierto del cuadro de afirmaciones en él vas a marcar con una X el recuadro que refleje tu aprendizaje las afirmaciones son las siguientes identifico elementos y estructura de un cuento puedo escribir una carta incluyendo su estructura identifico elementos y estructura de una carta espero cierto puedas identificar cada una de ellas y marcar con una X aquello que refleje lo aprendido ahora bien puedes observar que aquí tenemos niñitos ¿verdad? y se parecen a nuestros compañeros vamos a ver aquí qué tenemos que hacer vamos a escribir una carta a un amigo o una amiga que extrañemos mucho recuerda guiarte por la estructura aprendida y usar también la estructura que te dimos en este video y en tu guía espero estés muy bien desde casita hayas trabajado muy bien en tu asignatura y en tu guía de lenguaje y comunicación y espero nos volvamos a encontrar muy pronto te envío un abrazo y un cariñoso saludo para ti para tu familia gracias